Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenido a este nuevo video de Doblaje Quillero Hoy vamos a presentar Diccionario Costeño No se dice, haga silencio, se dice Señores, cállense No se dice, relájense, se dice Tómense una águila y busquense una prepago y a julir No se dice guisa, se dice No se dice, eso no se escribe así, se dice No se dice, como así, se dice No se dice, que trasero bonito, se dice No se dice, mañana te cancelo la deuda, se dice No se dice, ayer me embriagué, se dice No se dice, culé servicio de luz hopo, se dice No se dice, te equivocaste, se dice No se dice, dame un permiso, se dice No se dice, quítese, quítese, quítese No se dice, que vaina contigo, se dice No se dice, hola amigos, se dice Hola caritas de verga No se dice, que gaspétido, se dice Estoy huevota No se dice, axila sucia, se dice No se dice, te voy a dar un golpe, se dice No se dice, no salga que tienes COVID, se dice No se dice, no te me acerques con esa tos, se dice No se dice, ojo con eso, se dice Y cuando alguien pone en el Facebook, ni con quien tomar, se le dice No se dice, ey no te cepillaste Se dice No se dice, oiga respete, se dice Jue puta, 333 jue puta Te meto la mundana chucha, tu mamá y tu abuela y a tu hijo Joda y jue puta Ha sido el video por hoy, espero que lo comenten, se suscriban al canal y activen la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!